de primera mano platicamos con el esposo de Marisela, con Shuky, quien se dijo muy herido porque la dama de hierro lo invitó a retirarse del escenario en pleno concierto e incluso acusó a la cantante de maltrato. No tenía guarura ella, yo estaba al lado. Ella pidió que no filmara. Ella solo estaba apoyándola. La protegí dos veces. Me dijo para atrás. Es un tatu. Ella era como, es demasiado, bling, bling. ¿Sabes? Fuera de aquí. Este es mi nuevo diseño. ¿Es tu nuevo diseño? ¿Es tu nuevo diseño? ¿Ok? ¿Es nuevas? ¿Ok, es diamantes? Es todo diamantes. Es 150 caras. Son diamantes. Son diamantes. Bueno, pero ¿qué dice Marisela de esta situación? Marisela, es un gusto saludarte en vivo desde Los Ángeles, California. Te mando un beso, güera. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí nomás escuchando todo esto. ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Todo bien contigo? Marisela, ¿qué pasó? Vamos por partes, si me lo permites, por favor. El pasado viernes en Arahim, California, este señor Chucky se sube al escenario y tú lo mandas bajar. ¿Es correcto? Bueno, sí también, porque quedamos que, claro que yo lo invité, tiene razón, sí lo invité y siempre tiene acceso a backstage, pero me prometió no drama, no cositas raras, no subirse al escenario y todo eso. Y como yo ya traía tantas cosas con él días atrás, yo creo que, yo sé que hice mal, exploté y le dije que se fuera, pero sí le dije primero, nice, y no se fue y me enojé, digo, me enojé y no lo debería de haber hecho, ya le pedí disculpas a mi público, a él también, pero pues no es para tanto drama, digo, no, nada que ver con sus dedos o sus joyas, no tenía nada que ver con eso porque escuché algo así, simplemente que me prometió no subirse al escenario porque pues era mi nuevo show para mi público, te paras delante de las bocinas o le bloqueas al público algo, y yo dije yo, get down, you know, y no, y me enojé, sí, sí me enojé y lo bajé. Oye, ahora, ¿cómo está la relación entre ustedes? ¿Se van a divorciar? ¿Están separados? ¿O qué pasa? ¿O a lo mejor así se llevan y nosotros no sabemos? No, está, bueno, yo inicié el divorcio ya casi atrás, atrás un año, hace un año, y no lo hemos completado, finalizado, porque pues a veces nos llevamos bien o queremos darnos la oportunidad de volver a, no sé, llevarnos bien o algo, pero no se ha podido todavía, y obvio con esto pues menos, ¿verdad? Pero estamos, estamos casados todavía, estamos casados, pero no, no muy, muy, muy cerquitas, tú sabes, estamos separados de vez en cuando, yo no la juro, no estamos, este, no somos una pareja que está junto todo el tiempo, y, pero no teníamos problemas, yo no tenía problema con él, simplemente que esa noche, sí, le pedí que no se subiera a mi escenario, y como ya traía tanto, tanto en la cabeza de todo el rollo y de, y de, de unas discusiones que tuve con él, exploté y lo, lo digo honestamente, digo, lo hice mal, no le hubiera dicho que se fuera, hubiera guardado esto para después, pero no me aguanté, exploté con, peor que una dama de hierro, I'm so sorry, yes. Oye, no, pero bueno, lo he hecho, he hecho, o sea, lo he hecho pecho. Oye, mamá, Marisela, el señor Chucky se pasa hablando de dinero y de millones, traigo dos millones y medio de dólares en los dedos, ante una crisis como la que el mundo hemos vivido, me parece, a mí en lo personal, ofensivo, y después hace una conferencia de prensa y en un pastel lo llena de billetes de 100 dólares como para comprar a la prensa. ¿Así es él? Es como humillante esto, ¿no, Marisela? ¿O estoy mal? Pues por eso, por eso, por eso mismo no quería que subiera al escenario, porque yo sé que le gusta el drama y le gusta andar, you know, showing off sus joyas y todo, y esa fue una de las razones que le dije, no vayas a subir a hacer drama a mi escenario, por favor, porque este es un show en serio, y por eso fue una de las razones, pero él le gusta ser flamboyante y todo, pero es un poquito exagerado, yo creo, para mi persona, como yo soy, no se me hace correcto, y yo se lo he dicho, esa ha sido parte de nuestras discusiones, que chill, you know, take it easy, porque, pues, a mí personalmente no se me hace bonito que haga eso y que se ponga 20 mil joyas y todo el rollo. No es nice. It's not nice, it's not nice, pero pues ese es su estilo, ¿no? Pero que lo haga en su propio tiempo, en su momento, cuando él pueda, así que lo haga, no importa, pero no en el tiempo mío, tú sabes, cuando yo estoy con mi público cantando, por eso me enojé. Claro, Marisela, ¿cómo estás? Te saluda Mónica. Fíjate, y en el escenario, escuchamos que tú mencionas en un momento, dices, tenemos una relación rara, lo admiras por su mundo, también lo mencionas, pero cuando él no trata a una mujer bien y se porta mal con su mujer, él no es para mí. ¿Por qué estas palabras, Marisela, te ha maltratado en algún momento de otra forma? Aparte de que estaba súper enojada, él y yo estábamos, teníamos días que estábamos alegando, ¿verdad? Y cuando, toda mujer es igual, yo creo que yo, que tanto, te dicen cosas y te, groserías o lo que tú quieras, porque es un abuso psicológico, yo creo, ¿verdad? Y yo creo que también a veces dice uno, prefiero que me vengas y me empujes a que me estés diciendo cada rato cosas, ¿no? Y pues eso se acumula y digo yo, ¿cómo puede ser que se pare en el escenario después de todo lo que me dijo? Y ahí va a querer pararse a hacer su drama, y tú sabes, pero es que el así de nice como es, también tiene palabras fuertes y pues ofensivas, y se te quedan, se te quedan y se enoja uno. Claro. Hola, Marisela, ¿cómo estás? Te saluda Addis. Bien, bien. Marisela, ¿qué tan cierto es que tú lo maltratas? ¿Él es víctima del maltrato tuyo? Oh, my stars. Yo soy fuerte de carácter, yo digo dos cosas y se acabó. You know, yo no maltrato a nadie, ni a mis perritos los maltrato, caray. Yo no sé en qué se refiere maltrato, decirle, no puedes entrar porque estás gritando, o como lo dices, salte del escenario. Si eso es maltrato, entonces lo maltrato, pero no, yo hago lo posible porque nos llevemos bien. Yo a veces hasta me callo, no digo nada porque yo sé cómo es de drama, pero ¿por qué dice eso? Eso es muy poco hombre para hacer eso, ¿no? ¿Dónde está el hombre con el que me casé, verdad? Para decir que yo lo maltrato. Y las joyas, Marisela, las joyas que él trae, ¿él te robó diamantes a ti? Tú lo dijiste. Ah, yo estaba bien enojada, y como lo veía así, que me hacía así con las joyas, dije algo de pulseras, pero no supe exactamente qué dije. No, 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 nunca me he quitado mis joyas, no, no me las he quitado, yo las tengo, las mías las tengo. Fue nomás un grito de desesperación, de coraje. Claro, Marisela, te saluda Lalo Carrillo. Sin embargo, ¿no crees que llevas una relación un poco tóxica con Don Shuki, como le digo, porque él en algún momento también declaró ante medios que tú tenías problemas con las drogas y el alcohol, y sin embargo siguen juntos y después lo acusas de que roba joyas que no robó? ¿No es una relación ya tóxica que sería mejor separarse? Pues yo no he escuchado que él diga que yo hacía drogas, yo no había escuchado eso, fíjate, pero estamos, te digo que estamos separados, estamos en proceso de divorcio, pero hay momentos que una pareja se lleva súper bien. A mí no me gusta estar platicando de mi relación públicamente porque ese es mi problema en mi casa, tú sabes, yo no hablo mal de él, nunca he hablado horrible de él. Allí en el escenario sí estaba enojada y dije algo de las ollas, me salió mal, pero por eso mismo estamos en proceso de divorcio, por cositas así que te afectan, que te molestan. Pero fuera de ahí, no hay, no sé, a él le gusta el escándalo, yo creo, yo pensaba que a mí me seguía el escándalo, pero a él le gusta. Y por eso estamos un poco separados, por esa razón que más que nada su forma de expresar, de hablar es un poco fuerte, tú sabes, y yo no soporto mucho. Marisela, gracias por tomar la comunicación. Una última pregunta, ¿el día de mañana no los vamos a ver juntos y besándose y llamándose como antes? Pues le va a costar mucho esta vez, porque esto sí me dolió bastante, yo pedí disculpas a mi público, le pedí disculpas a él y después sale él a decir, hablar mal de mí. Guau, tú sabes, eso no está mal, yo admití que hice mal y le pedí disculpas públicamente y aún sigue con eso, ahorita no lo van a ver por ningún lado, tuviera que, no sé, ya no sé qué aceptar de él, porque muchas veces me ha hecho cosas y me pide disculpas y lo perdono y todo, y pues esta vez estaba, esta vez se metió con mi público, con mi imagen, con mi show, y es algo que no, 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 no acepto muy bien, no lo voy a aceptar. Marisela, hasta los ángeles, un beso, gracias, buenas tardes. Me adoro, chao. Este es Diego Iritá.